Pasen, pasen ustedes, tomen asiento, tomen asiento ¿Cómo dice esta canción de alemán? Tomota ahora, pues, ándale ¿Cómo les va? Bienvenidos a Corona en Vivos Por más que Alemán me quiera, no creo que su disquera Le guste cuando eso suba a YouTube y se escuche el Rucón como introducción del video Hablando del Rucón Bueno, esa canción que sonaba era el Rucón, para quienes tienen la duda Les presento el Rucón del Alemán No mames, hoy ya perdí la... Ah, sí, oficialmente perdí la condición física Eso, eso, nada más, ese baile me cansó Pero hoy trapeé, hoy trapeé y no trapear de... ¡Qué pendejo! No trapeé de... Un segundo No crean... No crean que trapeé acá de que... No, este... Trapeé del verbo trapear Trapeé del verbo... Trapear Lo que sucedió fue que... De repente ya había... Ya había... Primero vi polvo, ¿no? Sobre si sigo compulsivo Primero... Primero cociné y luego lavé los trastes Que ya me están empezando a echar ojo ¿Ya vieron? Ahí se ven De que guárdanos Gracias por lavarnos Pero ya nos puedes guardar Entonces... Eh... ¿Otra vez se ve borroso? Puta madre No, pues no sé qué hacer Lo borroso ya No es mi pedo Entonces terminé de lavar los... Qué mala conversación estoy teniendo Eh... Terminé de lavar los trastes Y dije, necesito trapear Y entonces... Me puse a trapear Y... Y... Creo que lo hice bastante bien, ¿eh? Creo que lo hice bastante bien Y recuerden eso O sea, si tienen a alguien que les ayuda con el aseo No tiene por qué estar yendo Porque mientras estaba yo trapeando Porque descubrí que me gusta un poco El estilo de trapeado cenicienta ¿Saben? Me gusta como el... Me gusta como... Como... Como en el... En el piso Ya saben estar en el piso Como... Arrastrándome con una esponja Si es necesario que una madrastra me diga ¡Tállale con el cepillo de dientes! Está en la que... Eh... Bien, me voy a cambiar el lugar A ver si mejora Pero... Si no mejora ya no es... O sea, ya no es mi... No es mi pedo O sea, ya qué puedo hacer yo por ustedes ¡Ah! Debe ser... O sea, la teoría... La teoría no es mala La teoría de que el... De que el Instagram está saturado a esta hora por los lives No es mala Pero... Claro, o sea... Claro, 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 claro Por ahí va Ya sé que mi playera está verguísima ¿No? Lo tienen que decir Es de la línea que vamos a lanzar con... Con Pizzatán y con la marca de Longshot Déjenme... Déjenme traigo mi laptop ¡Oh! La cagué anunciando a los invitados Oigan Por si... Por si ustedes ven en las historias Que anuncia a los invitados Hice el arte al revés Entonces me escribió un chinga a Ana Julia Así como de... Oye, ¿qué me iba yo a esta hora? Y yo... Ah, sí, te había invitado al revés ¿No? Entonces ni siquiera... Longshot Ya le escribí a Longshot Y ya le dije como... Bro, no vas a las 9.10 Vas a las 8.50 Porque Ana Julia va a las 9.10 Entonces Longshot no lo había... No lo ha visto Eh... Y... Y pues ya ni... Ni... Ni pedo ¿Cuándo sale a la venta esta maravilla de playera? Pues... Pasando este pedo, obviamente Listo Comencemos Como anillo al dedo Dice el presidente Eso es lo que dice el presidente Eso dijo hoy en la mañana Que todo este pedo nos está cayendo Como anillo al dedo Eh... ¿Dónde estás? Se me perdió el video Por primera vez El término Crisis transitoria Eso no va Ay, todavía se le va el pedo Va a tardar Eso no va Y vamos a salir fortalecidos Y vamos a salir fortalecidos Porque no nos van a hacer Cambiar ¿Cambiar qué, güey? ¿Cambiar qué, güey? De acabar con la corrupción Ah, ya, ah, ya Y de que haya justicia Ah, ya Él está luchando por la corrupción y la justicia Claro, sí Es lo que está haciendo Acuérdense Fortalecir O sea, que nos vino esto Como anillo al dedo ¡Oh, qué hijo de surra! Por eso vamos a salir Fortalecir Híjole, hijo de Híjole, 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 híjole ¿Qué ver qué estamos viendo? Estamos viendo al presidente De la República Mexicana Ramos Ramos Foy Que no abres Al parecer no abres un puto periódico Estamos viendo al presidente De la República Mexicana Decir que lo que sucedió actualmente Con el coronavirus De acabar con la corrupción Y de que haya justicia En el país Por eso vamos a salir Fortalecitos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la frase Ahí va O sea, que nos vino esto Como anillo al dedo ¿Cómo? 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 Afianzar Como anillo al dedo O sea, está diciendo Que Está el propósito de la transformación Acá, porque solo piensa en él Claro, 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 claro Se nos ha olvidado que él solo piensa en él Entonces No importa lo que esté pasando en el puto mundo No importa lo que esté pasando en el puto país No importa que haya gente Muriéndose en España Este güey es como Esto nos cae Como anillo al dedo Para el proceso de la cuarta transformación Para lo que yo tengo en mis ambiciones Lo que quiere el mundo a mí Astro, me vale verga Entonces Le escribí un rap Porque no lo quería O sea, se lo escribí hace ratitito Esto tiene Se los juro Lo escribí hace Para que no Para que no diga No, que chido Pristalea No, este está escrito Y está muy mal escrito Porque lo escribí hace No sé Lo escribí como en cinco minutos La neta Está muy básico Ni siquiera trae este Como lo que requiere un rap ¿No? Nomás vamos a hacerle Porque ya vi que les gustó Oh, chinga Dejé todo allá Ya ven ¿Para qué me hacen moverme del lugar? Ay, maldita sea Aquí está Listo Como los regaño, ¿verdad? Por cierto Si alguien lo está viendo Longshot Hubo un error Muy fuerte Te necesitamos aquí a las 8.50 Ana Julia va a las 9.10 Ay, güey A ver si me sale Porque recuerden que Yo no soy rapero Nomás hago estas pendejadas Por comedia Ok A ver este ¿Este está bueno? No A ver Este Ajá Sí Nos vino No tienen a quien estar persiguiendo Entonces Sí Cabecita de algodón Estás rucón Pero no estás pendejón Muy bien Resolviste la ecuación Si el criminal Si el criminal que viola en su casa Se hace una peja Obviamente Baby El índice de violación baja Me trabé Sí, 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 sí Si el secuestrador no tiene a quien secuestrar Los índices de secuestro Obviamente van a bajar Pero tampoco seas pendejo Tampoco seas tarado Estás viendo que el mundo está parado Que millones están muriendo Que el mundo está compadeciendo Que la gente está sufriendo Pero como dice Daniel Sosa En tu realidad falsa Que parece de Nintendo Esto nos viene como anillo al dedo No, no Yo se lo pinto También se lo repito Agárrese su dedo Y métaselo por el culito Nos vino como anillo al dedo Este pedo Dice Amloruco loco Que se meta en su pinche dedo Por el ano Usted y el coronavirus Son lo peor de este año Oh, oh Flow, flow Ay, güey Obviamente tuvo muchas fallas Obviamente habría que quitarle palabras Sumarle chingaderas Pero dije Lo voy a tirar en freestyle Y le dije La voy a cagar si la voy a freestyle No estuvo súper rifado Tuve mis errores Pero No sé Ay, güey Se lo quería escribir Se me hace impresionante Que haya O sea Digan lo que quieran Es que este güey El índice de aprobación de este güey Vean lo que puso Denise Dresser Se me hace impresionante Lo que puso Denise Dresser El índice de aprobación de este güey Para cuando este pedo termine Va a ser Nulo Nulo O sea Acaba de decir Que todo lo que Le está pasando al mundo A su Sistema A lo que le va a pasar Le vino como anillo al dedo Entonces ¿Dónde? ¿Dónde está? Denise Dresser O sea Denise Dresser Denise Dresser Politóloga Escritora Activista Y tuitera Autora de Manifesto Mexicano Cómo perdimos el rumbo Y cómo recuperarlos Todos uno sabe que Denise Dresser es una pistola de periodista Ya para que Denise Dresser Esté utilizando GIFS Para expresarse GIFS GIFS Denise Dresser dice Cuando escuchas al presidente López Obrador Decir que la crisis del coronavirus Le vino como anillo al dedo A la cuarta transformación GIFS Ya GIFS Denise Dresser ya Denise Dresser dice GIFS Ya A la chingada GIFS GIFS ¿Qué tal? Dije GIFS Bips Ya Ya solo estoy diciendo cosas Chips Rips Dips Lips Ay En noticias terribles Terribles Porque bueno Este güey es una noticia terrible Pero es como una constante No es como Como tener un Un pariente que te pega Así es este güey Es como un mal Pero ahí está No es como Ahí está este hijo de puta Ahí vino otra vez a pegarme Maldita sea Así es Así es Samlo Solo es como un mal constante Pero Hoy salió un mal nuevo Hoy salió un mal nuevo Tiger King Les he estado recomendando Les he estado recomendando La serie documental Tiger King Tiene un personaje Muy exótico Que precisamente Haciendo honor a su Nombre Se llama Joe Exotic Y Hoy me llegó la nota De que está enfermo De coronavirus Así que Así que sí Así que sí Flagueame el video de YouTube Porque recuerden que esto Se sube a YouTube No por ego No porque piense Que esto va a generar Visitas en YouTube Sino como para que quede un registro De cuando estuve encerrado Volviéndome loco En el coronavirus Por si un día alguien lo necesita Así como Güey ¿Qué no Richie alguna vez Dejó una pendejada Sobre la violencia doméstica Hizo una analogía con eso Y el presidente Habrá que checarlo Creo que lo hizo durante el coronavirus Entonces ahí lo pueden checar Y me podrán como que hundir Para alguna cosa Que ustedes quieran Pero lo que yo quiero decir Es que si el Tiger King Ya tiene coronavirus Si el Tiger King Ya tiene coronavirus Mundo O sea Lo único que me hizo feliz Durante el coronavirus Fue ver la serie Tiger King Fue el rayo de luz Que entró por mi ventana Y me iluminó Y me hizo recordar Que allá afuera Hay gente más loca Que yo Y eso me tranquiliza Cada vez que me levanto Y pienso Verga Ricardo Estás loco Estás desquiciado Veo documentales Como Tiger King Como Wild Wild Country Y digo Ey No te preocupes Richie Allá afuera Hay un mundo de gente Muchísimo más loca que tú Siéntate a observarlos Y ríe un rato ¿Ok? Entonces Esto provoca Tiger King Para mí en el coronavirus Y de repente me entero Que el Tiger King Tiene coronavirus Ya Así Ya Chúpame la cara Gene Simmons Estoy destruido Estoy devastado Y para 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 El Tiger King Tiene coronavirus Y es un señor grande Dejen Checo la edad El Tiger King Tiger King Edad Age Va a ser más rápido Pensé que estaba Más a la mano Su edad Ok Es grupo vulnerable Es prácticamente Grupo vulnerable Entonces Si Joe Exotic Estaba en la cárcel Se ha metido Metanfetam Med Durante muchísimo tiempo En su vida Y ahora está En la cárcel Se encuentra débil Probablemente tiene coronavirus Digo probablemente No quiero decirlo Probablemente Tocca madera Que todo esté bien Con Joe Exotic El Tiger King No es cierto Es broma Es un güey dos tres De la verga Pero hoy si No le deseo coronavirus A nadie Dos Tres Dos Tres Un poquitito Al presidente Y pero que se curara No que se muriera De coronavirus Que no se muriera El presidente de coronavirus Pero que le diera Solo para que todos Nos pudiéramos burlar En su cara Y decirle Le dijimos Que no anduviera Mordiendo niñas En el cachete Le dijimos Que no estuviera Abrazando gente Señor presidente Y le valió verga Hizo su desmadre Solo se lo deseo Un poco Así Un chibre Así Un Una gotita De coronavirus Voy a insistir En los que comentan Amigo Estás bien Richie se volvió loco En la cuarentena Etcétera No Me conocen O que chingados Así he sido siempre Mis lives Así han sido siempre Este soy yo Ranteando normalmente Durante un show Cuando puedo hacer stand up Pero saben que sucede No puedo hacer stand up Como me di Y me estoy volviendo loco Obviamente Este es mi Este es mi open mic Ahí pinche mente Veinte Veinte minutos De probar material Y unos raps ridículos Le dieron un El premio Mark Twain Mark Twain Prize A Dave Chappelle Que es como el mejor Reconocimiento Que puede existir En la comedia Entonces Vayan a A Netflix Sálganse de este live Ahorita Es más Sálganse No tienen necesidad De estarlo viendo Ya veo lo que tenían que ver Ya hice el freestyle Sálganse de este live Y vean Es especial Está increíble Creo que compila De los mejores momentos De la carrera De Dave Chappelle Tiene a gente Que lo quiere muchísimo Hablando muy bien de él Es un especial Que para quien disfruta De la comedia Es una maravilla Y para quien no disfruta De la comedia También es una maravilla Porque Dave Chappelle Es un ejemplo De ser humano Y ahí lo van a ver Van a verlo Porque si ustedes Se dedican a la comedia O se quieren dedicar A la comedia Esto va a ser una inspiración Su servidor lloró Tres veces Durante esta cosa Y es un especial De comedia Obviamente al final Es cuando más lloré Pero tuve dos llantos A la mitad También puesto que Porque uno está Uno ya está dando El viejazo Y se emociona ¿No? ¿Saben por qué me veo Pixeleado? Les voy a decir ¿Por qué me veo pixeleado? Porque yo Porque yo Yo inventé La tendencia Del Del live Compartido en Instagram Fui Fui yo ¿Ok? Fui el que inventé Hacer Hacer esto aquí ¿Ok? Yo inventé esto aquí Entonces todos Me lo copiaron Todo Todo Instagram Todo internet En general Todo el mundo Vino Y me copió este concepto Entonces cuando Yo lo intento hacer A las 8 y media De la noche Todo internet No está haciendo Y Se ve pixeleado Es la única explicación Que puedo dar Oh que tengo wifi De pobre Esa es la otra Pero ¿Por qué podría yo Ver tantas series Que les estoy recomendando Si mi wifi Si mi wifi Fuera malo? Que risa los que entran A decir ya cállense Entonces ¿A qué entraste A un live pendejo? ¿Qué pensaste Que iba a estar pasando Que iba a estar así? Si pero Estoy respondiendo Todas las preguntas Que quieran ¿No? No va por ahí Ok Están destruyendo A Bert En Twitter Esto está muy cagado O sea No está tan agresivo Esto Porque ha habido Unas destrucciones En Twitter Muy culeras Bert Se le ocurrió Twitear Bert Bert Decidió meterse Con Con ¿De qué solar hago Mi streaming? Eso es lo peor Lo hago desde el pinche Iphone Morrison Dorsen Iphone Morgan Freeman Así se llama mi Mi iPhone Es tan bueno que así se llama Iphone Morgan Freeman Lo hago desde un Iphone Morgan Freeman Y de verdad No puedo entender Por qué Por qué se ve mal Vean O sea Está Ese soy yo Wow ¿Ven? Es un Iphone Morgan Freeman Es un Iphone Morgan Freeman No entiendo Por qué se esté trabando Lo siento Lo siento muchísimo Bert Puso esto Estamos de acuerdo Que Justin Bieber Es mucho más pistola Que cualquiera De los One Directions Y BTS Oh oh Ahí estuvo tu error Bert No debes haber involucrado A BTS Porque Bert Ahora es tendencia Número 7 En Twitter Porque las fans De BTS Para quien no sepa Lo que es BTS Eh Cómo explicárselos Son un fenómeno mundial Ok BTS Es una banda De Corea del Sur De K-pop Korean Korean pop Que es un maldito éxito No sé qué Si por mí fuera Corregiría este pedo De los pixeles Pero no lo puedo hacer Así que cállense El hocico Y vean En esta puta Mala resolución O lárguense Y pongan Netflix Que está en muy buena resolución Pongan Tiger King Que está en muy buena resolución O pongan El pinche especial Que les acabo de recomendar De El Mark Twain Prize A Dave Chappelle Que está en muy alta resolución Porque este live No va a estar en alta resolución Ya nos dimos cuenta Ok BTS Es una banda De Corea del Sur Que dice Chris Delia Mi comediante favorito Que son Que son un videojuego Dice Que son Que son como un videojuego Dice Son personajes de videojuego No Espero no echar a nadie encima Claro que sus videos Tienen un patrocinio antes Claro que no pagó YouTube YouTube Murmury ¿Por qué le pagaría? Para no ver anuncios Mejor me los brinco y ya Esto es BTS Para quienes no lo sepan Oh Migos en coreano Esta no la había escuchado BTS es Migos coreano Ok Esta si me gustó Nunca la había oído No me molesta Y por eso nos van a terminar De plagiar el video Pero entonces lo que hizo Bert Fue Fue decir que Justin Bieber era mejor Y Todo se fue Absolutamente A la mierda Las fans Lo están Destruyendo Porque además No tienen nada que hacer Normalmente A esta hora Muchas de sus fans Estarían bañándose Estarían haciendo La tarea Estarían viendo algo En Netflix Estarían a punto De irse a dormir Pero no Ahorita están en Vacación de cuarentena Porque admítanlo Si ustedes son jóvenes A esta edad Estas son unas vacaciones O sea Si yo Miren Vamos a ser honestos Así como AMLO Dice que esto Le vino como anillo al dedo A su cuarta transformación Si yo tuviera Ocho años Estaría diciendo Esto le vino como anillo al dedo A mi vida En general Como que El ciclo Que vamos a tener Verano Antes del verano Dentro Digo No sé si esto Vaya a recorrer Las clases Y haga que Haya clases Durante El ciclo de verano No sé que coño Va a pasar Pero en cualquier escenario Yo estaría diciendo Gracias A menos que me dijeran Vas a perder el ciclo Y vas a tener que repetir año Ahí si estaría Encabronadísimo Pero entonces Todas estas niñas Que normalmente Están oyendo a BTS Y cantando en su cuarto Con el control de la tele De repente Cacharon que Bert O sea Bert dijo algo De BTS Y oh no Ah no Aparte se unieron Wow Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Reni en cuarentena Arroba Reni is brave Tuiteó ¿Y si nos unimos Armies y Directioners Para cancelar a Bert? ¿Quién dijo que lo odio? El tipo me caía bien Pero su comentario Está muy fuera de lugar Ey o sea Ella está diciendo Que quiere cancelar a Bert No porque lo odie Sino porque su comentario Estuvo fuera de lugar Entonces si Aquí tiene una persona En Twitter Admitiendo que quiere Cancelar a alguien Solo porque Pinche se le da la gana Bert no me caía mal Pero mierda Que tipo tan imbécil Ponerse A armar Bardo Porque artista es mejor Señor Tiene un hijo Y una esposa Mejor váyase a cuidarlos Porque eso de andar en bardos Che No da Wow O sea lo están atacando De todo Latinoamérica Al pobre Bert Claro que no valió Bert Si yo fuera a Bert Estaría en mi sala Ahorita así Estaría así Scrolleando Twitter así Pero qué impresión La cantidad de hate Ya luego el güey Salió a decir Oigan Relajen la raja Algo muy cierto Que esto fue hace 6 horas Qué risa que sigue siendo Tendencia Bert Está diciendo que Ojo No es que sea malo Sino que Históricamente Bieber ha logrado Más cosas Que estos güeyes Todavía no logran Si son una pistola Estos güeyes Pero todavía no logran Varias cosas Y las fans Se volvieron locas Y lo atacaron Dicho esto Espero este Longshot aquí Porque la cagué Si no No sé qué voy a hacer Si No está Longshot aquí Longshot va a entrar Aquí a las 8.50 Y Ana Julia También va a entrar Aquí a las 8.50 Así que Básicamente Estoy jodido Con el invitado A las Perdón A las 9.10 Así que estoy jodido Con el invitado Los voy a tener que dividir 10 minutos Y 10 minutos Por mi cague Probablemente Porque dicen Que me veo mal Por las ojeras Ah Que me veo mal Ah Se ve pixeleado Si Ahí ya no Ahí ya no sé qué hacer Muchachos Me encantaría decirles Que Tienen la razón Pero Pero no Es que ya les dije Todo lo que les Iba a decir De aquí a que tuviera Mi primer invitado Entonces Ah Mira Me va a hacer una Fantástica idea Me voy a salir Me voy a volver a conectar Si esto sigue Estando pixeleado Pues A la chingada Listo Listo Nada más Nada más Eh Eh Comenta O Sugiere O Pide Chatear Juntos Ya está entrando Eh Gastón se ve igual Ay ya no sé qué hacer Ya discúlpenme Ya perdón Si se ve mal Quieren Sálganse a la verga Sálganse Me vale madres Ya a la chingada Váyanse a mi casa Chingada puta madre Pinche internet Chafa Pinche internet Chafa Si me veo muy chafa En mi casa se ve bien Igual en la mía Se ve bien La meta Ah entonces La gente es la que está chafa Güey Pinches chafas ellos Les dio coronavirus A la verga ¿Cómo estás Longshot? Yo aquí estaba encabronadísimo Sufriendo entre el pixeleo Y entre que se me Equivocaron los invitados Y entre que te acabas de trabar No este coronavirus Es un desastre ¿Cómo te va? Ya ¿Ya? Sí Listo ¿Ya hice la que traigo? Esta fue tu idea ¿No? Esta playa fue tu idea Me parece Fue mi idea En efecto En efecto Pero no vi ese episodio No sé si ahí sale Pero sí fue tu idea Fue mi idea amigo A la orden Oye Güey Justo íbamos a A chingar a madre ¿A tomar ginebra? Bueno Estaría bueno Justo íbamos a grabar La pinche rola de ñam ñam Nuestra versión Y se fue todo a la mierda Por este virus Ya teníamos fecha Teníamos una fecha apuntada Esa fecha cambió tres veces Antes del virus Pero ya teníamos Una fue mi culpa Dos fue mi culpa Me cambiaste la fecha Tres veces antes Del pinche virus Güey ¿Tú quieres que pase La historia como que Fue culpa del virus Y no lo fue? Ok Fue mi culpa Fue mi culpa Entonces Está bien No hay problema ¿Cómo estás amigo? ¿Todo chido? Sí Todo chido ¿Cómo ves lo que dijo El señor presidente Que esto nos cayó Como anillo al dedo? Eso dijo ahorita Trato de leerlo Nada más en la mañana Entonces no estoy actualizado A lo que dijo hoy Ah no Hoy en la mañana Dijo que todo lo que está pasando Le vino como anillo al dedo A la cuarta transformación Porque pues bajaron Los índices de criminalidad Etcétera Mira te puse cuernos ¿Qué vas a decir? Maléficas Güey Es ese extraño problema De decir Uno es un imbécil Diciendo Hubiera votado Por el PRI Porque jamás diría eso Pero qué decepción Mi presidente Me está haciendo agüitarme De no haber votado De no haber votado Al menos no te sientes Pendejo Por no haber Por haber votado Por él Exacto Hubiera votado Por él Hubiera votado Por él Si hubiera tenido INE del DF No lo tuve Pero ahora recrimino A quien sí votó Por él Aunque yo hubiera votado Por él Yo ya lo he dicho antes Yo ya lo he dicho antes Yo ya lo he dicho antes No tengo postura política Ni hubiera votado Yo hubiera ido a anular Mi voto Así Anular el pinche voto Pero Si me tuvieras que poner Una pistola aquí Y decir Elija un político Y yo Pero es que los odio A todos Y no le caen Así Entonces me presionaba Más fuerte la pistola Hubiera dicho MIT suena más coherente En los últimos debates Eso hubiera sido Mi grito MIT es el único candidato Que está hablando Con coherencia Es lo único Que hubiera dicho Es lo único Que hubiera dicho Sí Y luego hubiera Terran el piso Y hubiera dicho Perdón No dio al piso El piso Ya escucharon Este pinche Fifi prista De mierda Mándenlo Al matadero Pero dije Mi candidato Ya te escuchamos Cobarde Pero soy Libre de votar Y qué pedo Tú sí estás pegado A la pinche computadora Al teléfono Ahorita en cuarentena ¿Verdad? No Estoy escuchando Un chingo de música Lo que hago Es que me informo Antes de hacer esto Para no quedar como pendejo Entonces abro Abro las noticias Veo que hay Veo que me enoja Que no Y todo Tomo mis duchas diarias Eso sí Tomo duchas diarias Porque me he enterado Que hay banda Que no se está bañando diario Y me imagino Tú has de ser uno de ellos La semana Es que güey Estuve pedo Toda la semana pasada Estuve borracho Ocho días De que literal De once de la mañana Tomando Y ya el domingo Tomamos la decisión Andrea y yo De no tomar esta semana Y me he mantenido Sobrio Y bañado Esta semana Muy bien Muy bien ¿Te echaste la semana? La semana entera Pedo güey No me ponía pedo Una semana entera Así Ni de vacaciones Ni cuando me fui a España El año pasado Estoy tan pedo Como ahorita Pero prolífico Prolífico Estuve bien verga Es que hay como Tres rolas nuevas Exacto Me puse pedo En cuarentena A mí no me da pena Me pongo molacho Con mi vieja Es una cosa Que no se pasa De moda ¿Cómo esta cosa? Boba del presidente Cabeza de algodón Ya te estás muriendo De ganas De hacer un disco De rap Ya entre la de Sabina Y esta güey Te está asomando Bien cabrón güey Puede ser el Memo Ríos De esta generación güey Piénsalo ¿El qué? El Memo Ríos güey Memo Ríos No pero Memo Ríos Fue A mí esto me lo han confirmado Dos personas Que fue Oficialmente La primer persona Que rapeó En México Sí, sí, sí Güey Te lo dijo el Muelas ¿Qué te haces güey? El Muelas Y el Pitufo ¿Qué es el Pitufo? Ay ¿Cómo se llama este rapero De la muy vieja escuela? Uno barbón Ah, el MC Luca El MC Luca Perdón, que le dicen El Papá Pitufo Discúlpame Ellos dos me dijeron El pedo de Memo Ríos Es como el Rodney Dangerfield Fue de los primeros En tener un disco De rap en inglés güey Pero haciendo puro El mismo cotorreo ¿No? Hacer Ajit 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 Sí, el Sugar Heal Gang A todo lo que da güey Pero ese se podría decir Que fue nuestro Nuestro primer rap En México Sí, de ahí caló Sí, de ahí caló creo Y de ahí Claudio Yarto Que de hecho Hay mucho rapero Que sí te dice Como Ey, Claudio Yarto Ey, respecta a Claudio Yarto Güey Será lo que sea Pero Claudio Yarto Estuvo ahí Cuando nadie estaba En el juego Es que era otra madre Era como Como este verga El que tiene los pinches pantalones Como de Aladino Que baila bien cabrón El MC Hammer MC Hammer Ponte atento Ponte atento Ya Ponte atento Ponte Ponte atento Ponte atento Los 90 son el momento Disfrutarte Divertirte A mí me gusta A mí me gusta La de Capitán Porque venía como En un folder De alguna promoción De Sabritas Cuando iba en Kinder Que era como Algunos monstruos De ahí Me abrió Conocí a Caló De niño Y de ahí Caló Contró el machete No hubo nada En medio Un brinco fuerte Un brinco fuerte Del señor Cotorro A pinches cholos Eso Dice O.C. Osborne Que la primera vez Que escuchó a los Beatles Dijo Necesito sonar Como los Beatles Y pues que luego Se fue a la mierda Todo ¿No? Pero dice que así Que de morro Lo primero que Dijo Necesito crecer Y sonar como los Beatles Es chistoso Que dices eso Porque O.C. Osborne Black Sabbath Está considerado Que ellos crearon El metal Pero antes de ellos Están los Beatles Con la pinche canción Esta de No sé cómo se llama ¿El nombre ahorita? ¿Number 9? ¿Come Together? No nada Una que tiene un pinche bajo Como un walking bass Bien cabrón Que es bien oscura Que hay gente que dice Que esa fue la primer canción Que Como que originó El pinche rojo oscuro Acá Metal ETC Sí wey Estoy confundido Justo ahora Estoy viendo Los Beatles Come Together No te caigan Se me fue el nombre Bueno A ver Helter Skelter Come Together Es lo que creo que es Es lo que creo que es Come Together Pero no estoy seguro Ay bueno Como sea Pero que ese es como El primer riff Que suena Mero En un documental Que yo viera Que el Tony Yomi De Black Sabbath Como trabajar en una fábrica Si era Come Together Esto es Metal O sea que fue El primer riff Que dio origen Aquí al rojo oscuro Ay que no mames De que años Come Together A ver Averíguame De que años Come Together Que parece entonces Yo creo que El 69 wey Según yo es Black Sabbath No mames Black Sabbath Ya estaba haciendo su pedo Wey A ver Vamos a ver Un año antes Wey Un año antes Apareció Black Sabbath Toda la teoría Se me acaba de caer Wey Ahí está Me siento Me siento como los weyes Que escogieron El soundtrack De Stranger Things Wey Que les mostraron Que el primer disco De los Smith Salió el año después De cuando es la serie Wey Así me siento No me lo digas Wey Y ya habían tenido Un error similar Con Street Fighter Que había visto Ah también También en Stranger Things Ajá Que habían puesto O un Street Fighter Que no existía O un Street Fighter Que no había salido En ese año Así como de Chavos No mames Wey No saben nada No saben nada No mames Qué mal ¿Qué te iba a mostrar? Te iba a mostrar el Pito Ah sí No Ah es que listo Lo voy a decir Con fondo de música De Black Sabbath No No de patrocinios Dije que tengo Un amigo hippie Que tapa los patrocinios Y dice No vas a influir en mí No vas a influir en mí ¿Por qué no baja Un pinche Adblocker Y a la verga ¿Por qué no baja qué? El Adblocker Para que no se hagan Los patrocinios ¿Qué? A ver Dinos el consejo ¿Tú no tienes Adblocker? No A ver Deja completo tu cabeza ¿Puedes bajar una madre Que te baja todo? ¿Estamos mezclando cabezas ahora? Sí Ahí está Tus ojos Sí Qué horrible Ahí va Toma un screenshot o algo La gente siempre lo hace No te preocupes Es como una sección Es como una sección del programa Screenshot raros ¿En qué estamos? Oye güey Regresando Regresando a la cuarentena A ti se te cayeron Shows de este pedo Sí Pues sí ¿Cómo no? ¿Muchos o tranqui? Es que estaba haciendo Estos shows chiquillos Ahí en la condesa ¿Por qué crees Que estaba haciendo Tantos shows chiquillos Longshot? Utilicemos tantito El sentido común ¿Por qué crees Que estaba yo haciendo Una temporada Que incluía Subirme al escenario Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes ¿Qué te hace pensar ¿Por qué me estabas subiendo tanto? ¿Qué tendría que hacer Un comediante pronto Si se está subiendo Tanto a un escenario? ¿Tienes una adicción? ¡No! ¡No! Iba a grabar No Estás escribiendo Estás escribiendo Material nuevo Y lo estás probando Supongo Iba a grabar Iba a grabar ¿Pero en lugares chicos güey? No Iba a grabar el show O sea estaba calándolo Porque pronto iba a grabar Ah sí O sea estabas probando Material nuevo Estaba probando material Para grabar Diez minutos Esto sí lo puedo decir Estaba Sí Esto sí lo puedo decir Porque ya estaba en la venta Para un especial Que se llama No recuerdo Uno que iba a hacer Netflix Iba a hacer diez minutos Con otros comediantes latinoamericanos Para eso estaba preparando Mis diez minutos Y aparte de eso Estaba calando Mi hora Para grabar Y eso güey Que vuelven con Netflix Güey No que la chancla Que aviento No la vuelvo a recoger Soldados de Pachuca No los necesitamos Netflix a la verga No 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 Es como un Puro prime video Puro prime video Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Además Tú fuiste el que Se confundió de dato Se podría decir Que Warfix Sería el primer riff de metal Que muchos fans Escucharían Es que te va a llegar Despasado Mejor hazlo tú Es que no me sé La Warfix Perdón Pero Longshot Se equivocó Longshot Decidió Darle Órale Me encontré un video Bien raro Decidió darle el crédito Del primer riff de metal A Come Together De los Beatles A ver Voy a buscar Yo si hay algún riff De mi First metal riff Vamos a ver Me dicen que cambié el tema Y no es cierto Que se sepa que no lo cambié ¿En qué estábamos? Mira güey Hay un artículo De Ultimate Guitar Que dice Los supuestos primeros Nueve Tracks Que Y hay uno de los Beatles Que es You really got me De los Kings I can see for miles De The Who A que un cifo más A ver Verga Helter Skelter Es del 68 También güey Y ese dice Que es el primer riff De metal Que se hizo Y esta información Ya me acordé Me la dijo Ruso Que Ruso Es un clavado Ah Ruso es fuente confiable Si 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 Ante Ruso No voy a Debatir A cuestionar Y la gente Estuvo poniendo Helter Skelter Y los ignoramos Nos valieron madres Es que a mi no me salen Los comentarios Me sale el último comentario Cuando me metí De ahí ya no puedo leer Comentarios Scrolleale papacito A ver Ponme ojos De Gene Simmons Saga la lengua Que horrible Que chido Que chido No sientes que Gene Simmons Es el Donald Trump Del rock and roll Güey Es un vato Muy de derecha Es un vato Muy blanco Le fascina el dinero Le fascina la mercadotecnia Le fascina hablar de él Es alto Ya está gordo Usa el rojo Comúnmente Ya está gordo Tiene un chingo Está casado Pero tiene un chingo De morras Es una realidad Que le vale madre Es decir Dice que se ha acogido A más de mil personas Es algo que dijo Gene Simmons Dijo que tiene sexo De todas las personas Con las que ha tenido sexo Cuando Que tiene foto De todas las personas Con las que ha tenido sexo Que cuando se muera Las va a publicar Ah cabrón Órale Qué duchbag Qué duchy ¿No? Muy Trump Muy Trump Wow Güey High pipe Buena analogía ¿Verdad? Buena analogía Buena analogía Güey Güey Lo peor es que a mí Si me gusta un vergo Kiss Güey Yo lo básico Así Ajá Bueno Así como un Graves Hits De Kiss Güey Pero me gustan Mucho esas rolas Y Troy Rock City Fue una gran película De esa transición Adolescencia Adulto joven Güey Oye ¿Ya has ido Al Kiss Lounge? Está como saliendo Al Estado de México Ah Nunca he ido Güey Pero me da muchísima curiosidad También hay un museo Los Ramones Güey Como en la carretera Rumbo al Estado de México Güey ¿Qué trae el Estado de México Con los fanatismos? Pero aparte dicen Que el Kiss Lounge Es la mayor colección De Kiss Que existe en México Y Latinoamérica Probablemente Y que Gene Simmons Ha ido al Kiss Lounge Pues ya güey Un pinche ñam Ya me extravaganza Un pinche Es a lo que iba güey Un pinche ñam Ahí Y de ahí nos vamos A rehacer la rola Y de ahí nos vamos A rehacer la rola Pintados de güeyes De Kiss güey Sin un pedo Oye Por cierto Por cierto Para no estorbarte Para no estorbarte Porque me diste Una hora falsa güey ¿A qué hora entra Tu otro invitado? Ya Ya está Ya debe estar El otro invitado Listo Deja veo que esté por aquí Porque Andrea Ya me dijo No íbamos a ir por tacos No he acabado A las nueve Puedes salir Puedes abandonarlo No 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 carnal Yo estoy aquí Hasta el último momento güey Ah no Ya sé lo que sucede La voy a encontrar Ya que te corra Entonces Mira ahí está Ahí está Ana Julia Entonces Llégale Te quiero mucho Y Un placer Ya haremos esa rola Una pregunta ¿Quieres que vaya escribiendo la rola O quieres que la escribamos juntos? Ve escribiendo la rola Y yo llego con unas barras después Con eso no hay ningún problema Va Ya estás Ahora que tienes tiempo Y estás sobrio Cuídese amigo Saludos a todos en casa Y este Échense Igual Semana pedo Semana sobrio Semana pedo Semana pedo Entonces si quieres Por Zoom igual Tiene mejor calidad de audio Que si lo hacemos por llamada Pero como prefieras Va Nos ponemos de acuerdo Pero ya estoy ¿Qué tal aquí? Conversaciones públicas Te marco a tu teléfono El 55 Cámara El 9 9 Vale Abrazo Aprovecho Bye Bye Gracias por tenerme Sonó bien romántico El Longshot No Así de que Gracias por tenerme Mientras se vestía Mientras yo di la vuelta Y Voltea hacia las cortinas Longshot Se puso la chamarra de piel Y dijo Gracias por tenerme Señoras y señores ¡Les presento a Ana Julia! ¡Olé! ¿Cómo estás? Es madre güey El astro cagué Era al revés Sí Pero todo bien Se logró al final Ay Pero yo estaba sudando Caca y sangre Tú siempre estás muy angustiado Por alguna razón No importa lo que te pasa Richie Hay paz mundial No Pero ¿Es suficiente paz mundial? ¿O es poquita paz mundial? Richie Tranquilo No pasa nada ¿Cómo estás? Qué maldito gusto verte Sí Ah, qué gusto Siempre me da gusto verte Aunque sea a través de una pantalla Igual Tenía un ratote que no te veía La última vez que te vi Me diste una noticia horrible Te fuiste Y ambos nos quedamos así Sí, es correcto Pero sabíamos que ambos íbamos a estar bien Porque ambos estábamos manejando Vamos a estar bien Como diría Longshot Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Exactamente ¿Por qué tendría que preguntar? No pienso Pero ¿Sabes qué? Miría también Longshot Ayer me puse pedo una semana Entonces no sé si confiaría en todas sus frases Sí, no Yo me quedaría con el Todo va a estar bien Y ya Y ya Todo de mal no Y ya Lo que te quería decir con esto Es que te ves muy bien Te ves muy bien Oye Muchas gracias Ya, ahí voy Ahí voy Reconstruyendo mi vida poco a poco Y siempre es más cómodo Poderte darle un cumplido A una persona Que no tiene tu misma orientación sexual Porque se siente menos acoso Es como Exacto, sí Es muy bien Te ves muy guapa Y en ningún momento vas a decir como Ese Richie me estuvo acosando De manera pública Ese Richie Qué sucio Qué lascivo No, no, no Todo bien Viejo lascivo Viejo puerco ¿Qué has hecho en tu ocio? Tú que sé que eres una Una pinche No, me estoy quieta Pues más o menos La verdad es que Yo soy de esas personas Que postergan cosas Entonces He postergado cosas Pero ya llevo tantos días Que ya tuve que empezar a hacer cosas ¿Qué estabas postergando? Yo hoy trapié Ese fue mi triunfo de hoy Lo había estado postergando Ya hoy sí vi mucho polvo Y dije Chinga, está bien Vamos a darle Sí Yo Pues la verdad es que Había estado postergando Escribir nuevos chistes Y pues ya Ayer y antier Escribí un par Como de Bueno Tengo que hacer esto Es que Luego me entra la crisis De no eres tan graciosa Ana Julia Deja de fingir Tal vez solo fue Una buena racha Y El burro que tocó la flauta ¿No? Exactamente Esto me pasa Pero bueno Tengo que confiar otra vez en mí No ¿Sabes qué me dijo una vez Alex Díaz Bajándome del escenario? Me dijo Si todo lo demás te falla No te preocupes Solo confía en tu cabeza Porque con el tiempo Vas a madurar Y no vas a dejar De ser cagado Entonces creo que Eso aplica Para todos los comediantes Que se aplican Sí, sí, sí Y a mí me parece Hay que confiar Que eres demasiado Aplicada Me voy a poner A tirar rosas Pero desde que me abrías shows Yo te decía Julia Escríbele más Wey Aviéntate más O sea tú escríbeme Y es como No Estos son los chistes Y esto se va a pulir Ajá Esto que se entrega Es un Yo no te entrego Que es algo que hacemos Daniel y yo Algo a medias Exacto Que es algo que hacemos Daniel y yo mucho Te entregamos 15 20 demos 20 demos Luego ya el sencillo Y luego ya la versión chida Tú Ya cuando la gente Ve la versión chida Ya es opuesta A la del principio Jodo Esto no iba así ¿Qué es esto? Oye Richi Pero sí Yo soy todo año ya Que no olvide Sobre Sobre andar en carretera Ya sé Pero al final Le di el giro Y lo No sé Lo dije varias veces Y me termino cansando Yo soy muy feliz De haber presenciado La vez que creaste El chiste Del niño que escribió Puto con caca Ajá Porque íbamos Íbamos a Yo te iba a abrir Un show a Pachuca Justamente Y entonces lo ibas platicando Porque íbamos En la misma escuela La gente no sabe esto Pero íbamos En la misma secundaria Y esta historia Del niño Del niño que escribió Con caca Es completamente real Es completamente real Que escribió Puto con caca La misma La Selly Cerró con diurex Y nos dijo Es algo asqueroso No entre Cerró con diurex Cerró con diurex Acordonó el área Con diurex En esa escuela Todo se solucionaba Con diurex Con la señora Ana En el baño En el baño En el baño En el baño de mujeres Bueno ¿Tú a cuál entrás? No, no es cierto En el baño de mujeres Era broma Era broma Era En el baño de mujeres Sí había jabón Porque en el hombre No había jabón, güey No había No había a veces Ni papel No había papel ¿Y sabes cuál nos decían? ¿De verdad Sabes qué nos decían? Porque tú sabes Que tuve yo muchos años Nos decíamos Como oigan ¿Por qué no hay papel de baño? Porque se lo roban ¿Qué? Nos creería O sea No tendría por qué Mentir con eso Hay gente Que se roba el papel Lo podemos ver En estas épocas Ey Tampoco Mira Tampoco me quiero Tirar al drama Era una escuela culera Pero al final Era privada La colegiatura Costaba dos pesos Pero era privada Merecíamos papel de baño Y jabón Ana Julia ¿Qué es esto? ¿Estás brindos ahorita? Según yo En la lista de útiles Te pedían un paquete Papel Entonces A ver Estoy dando mi papel Con el que voy a usar Durante un año Con el que voy a limpiarme Mientras cago aquí ¿Puedo que abro tu papel? Güey Esa escuela Se cobraba En pinche Colegia Todo lo que no Se cobraba en colegiatura Te pedía una De lista al principio de año ¿Te acuerdas de eso? La escuela en la que estaba Pedía plumones de colores Plumones de colores Y un bote de pintura amarilla Nunca en la puta vida Lo usabas Nunca en todo el pinche Nunca Te voy a contar una historia De mi hermano Fue también a esa escuela Pero mi hermano Es siete años más chico Entonces vivió otra generación Entonces ¿Qué era la mía? No, no, no Otra, otra, otra Lo habría visto como mocoso Ahí probablemente Seguramente ahí Comiendo resistol Seguro ahí andaba Este No somos muy brillantes En esta familia Seguro comía resistol Pero hay una historia Una leyenda Que cuenta que unos niños De secundaria Llevaron unos cupcakes Con mota Y se los dieron A los niños Del kinder Y los maestros No sabían Qué pasaba Como ¿Qué está pasando Con estos niños? Hasta que descubrieron Hasta que confesaron Que les habían dado Panques con mota Y por supuesto Los suspendieron No mames No lo hagan No lo intenten En sus escuelas No, 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 no Yo decía eso de broma Yo decía eso de broma Con una ex De broma Claro, de broma De broma De broma Decía muy bueno Hacer tres brownies Con marihuana Ir a tres distintas escuelas Y dárselo a un niño No le va a pasar nada al niño Solo su mamá va a decir Primero se puso muy raro Luego se estuvo riendo mucho Le dio mucha hambre Y ahorita ya está dormido Fuera de eso No le va a pasar nada más al niño Pero ya vas a esparcir el rumor de Están regalando droga Fuera de las escuelas otra vez Nada más Están las calcomanías En los tazos Cuando los duelen Se drogan Claro, era broma Pero Fantaseamos de broma Con eso Imagínate Alguien lo llevó a la realidad Tres escuelas bastarían Ir a tres escuelas Toma niño Chíngate en medio brownie Un muchacho me regaló un pan Vale, madre Sí, pues pasó Pasó muchachos Pasó Ay, güey Tú tienes una historia Con alguien que comió También droga Sin querer ¿Quién? Se puede decir La podemos No, tú tienes la historia De ¡Ah! Ya se quedó Sentada en la escalera Me encanta esa historia Pero no sé si podemos Saberla Si puede ser pública Vamos a contarla Vamos a contarla Ok, era el festival No recuerdo qué año era Te estaría mintiendo Y supiera qué año era Corona Capital 2017 Te estaría mintiendo Tendrá dos o tres años esto Corona Capital Entonces Cuando son festivales grandes Como Vive Latino Como Corona O algún concierto Al que voy a ir con muchos amigos Nos gusta juntarnos A precopear En mi casa O en casa de alguien No me decimos Como hay Hay que juntarnos Precopear Alguien pone una Rentamos una camioneta Entre todos Es más seguro Nos vamos juntos Nos separamos Y hasta ahora Nos volvemos a juntar En la camioneta Y realmente Lo de la camioneta Te termina saliendo Casi que si pagaras El Uber de ida Y el Uber de regreso Nada más requiere Organización Entonces Estábamos en esa Historia larga corta Trae alguien Un brownie con marihuana De repente Nos vamos al Corona Listo Vámonos al Corona En las prisas Se coloca aquí El brownie con marihuana Se coloca aquí Todos abandonan El inmueble Todos abandonan El inmueble Y se van Y se van a disfrutar Pero llegó No vamos a decir Su nombre Pero llegó Una ex aliada Que teníamos aquí Una ex aliada Una ex aliada Una persona Que antes Nos ayudaba aquí Con el aseo Y Se le hizo fácil En vez de preguntar O en vez de doblar Una servilleta O en vez de No No, 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 no Dijo El muchacho Ricardo Es muy amable Siempre me comparte Los alimentos De su refrigerador No va a tener Ningún problema Con que yo me coma Este pequeño panecito Que está sobre la barra Yo creo que La moraleja De esto es Eso pasa Cuando uno Agarra las cosas Que no le corresponden Sin preguntar Hay que preguntar Hay que preguntar Entonces ¿Qué sucedió Con Persona X? Persona X Comenzó a hacer el aseo Y dice que empezó A hacerlo así Y que pensó Que era el polvo Que se le había metido A la nariz Lo que la tenía así Luego Persona X Dice que pensó Que era la cantidad De producto De limpieza Que había echado Para limpiar Justo Pero ahora sí Me pasé de cloro Fíjate Entonces Y luego dice Entonces De repente Me empezó a describir Cómo hacía labores De la serie Y se le olvidaban Que es como Has visto esta imagen De la telaraña Hecha por una araña A la que le dan marihuana Ah, sí, 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 claro La araña La araña normal La hace perfecto Y la araña La que le dan marihuana Hace las actividades Como así Me empecé a sentir Todo esto lo sé Porque me lo platicó ella Me dijo Joven Le tengo que confesar algo Le tengo que confesar algo Que sucedió el sábado Que usted se fue a su festival Agarré Agarré un brownie Que había dejado Ahí uno de sus amigos Me lo comí Y Cuando volví la cara Estaba pasándome Todo esto Joven Entonces Dice Persona X Que mientras nosotros Estamos en un festival Bajó a hacer relación En mi cuarto Y cuando volteó la cara Ya estaba Acostada en el piso Así Viendo Se vio un coyote Vio pirámides Colores ¿Qué es esto? ¿Cómo es de los Simpsons? ¿Cómo es de los Simpsons? Pienso que es un coyote Y es un perro Así Así Cuenta que Cuenta que le habló A sus hijos No estoy mal Estoy mal Así que estás El cuadro de Ricardo No está hablando El cuadro de Ricardo Pero ¿Qué pasó mamá? ¿Te caíste? No Solo Solo ahora estoy en el piso Vengan por mí Por favor Entonces No Solo ahora estoy en un portal En el tiempo Que vinieron por ella Y que le dijo A sus familias Como Solo no les Por favor Solo que los de seguridad No vean Solo sáquenme Es que la sacaron Entre Salieron los hombros De sus hijos Ve Así Como Iti Se la llevaron En una bicicleta Ajá Y me decía Yo lo único pensaba Era Qué pena Que por favor No se entere el joven Que no le cuenten Al joven Que sucedió Este incidente Y a mí me lo está contando Y yo así Y que uno de los hijos Todavía la jodió Para decirle Bueno jefa Pues ya que la probaste Aunque sea sin querer Pues ya contamos Qué se siente Oye ma Entonces ya podemos Hacer las tardes De cupcake Lo podemos llevar A la cena de navidad Ya viste que no pasa nada Todo mal amigos Todo Ay wey Quisiera aclarar A mi Julio Es una persona Bastante sana Te gusta echarle Tus chelitas Nada más Tú echas tu chelita Sí chelita Sí Chelita Sí de repente De repente Un roncito O algo así Pero nada más Soy de hueva amigos Nunca te he visto Nunca te he visto Como pedona Traes la tranquilidad La buena onda Es que te voy a decir Cuando yo estoy peda Me duermo Entonces Ya llega un punto En el que estoy como alegre Y el siguiente trago Es ya yo Muerta abajo de la mesa Y la verdad es que Mover mi peso muerto Pues no es tan fácil Por el bien de todos Prefiero conservar la calma Que por cierto Te has aplicado bastante Con el bajado de peso Que en esta época De cuarentena ¿Cómo lo estás lidiando? Porque yo empecé A hacer ejercicio encerado Y me dio mucho asco ¿Cómo gotear mi sudor en el piso? Yo la verdad es que estoy evitando El ejercicio Porque no se puede todo Al mismo tiempo ¿No? Y come bien Hace ejercicio Quiere a los demás No te pongas No puedo Sáquenate en casa Sí O sea Son muchas instrucciones Al mismo tiempo Y no Puedo con la alimentación Me parece que es un buen truco Porque Como no salgo Pues no se me antojan Los taquitos No es el cumpleaños De no sé quién Hay unas chelas Nada Entonces puedo pedirme Súper saludable Y comer saludable Todo el tiempo Me estoy aplicando muy bien Eso sí Si hay algo Que nos está dejando La cuarentena Los que estamos haciendo cuarentena Los que tienen que salir Y chambear Mis respetos Propinéenlos bien Cuando les sea posible Si hay algo Es que la cuarentena Nos está haciendo Ahorrar una lanita Si bien no estamos ganando Sí Nos estamos ahorrando Que la salida Que la ida al cine Que la comprita Todos los godines Que estaban en oficina Que bajaban a las once De la mañana Alguien quiere algo Del Oxxo Y entonces De chocorroles diarios La neta Si se te va una lana Y ahorita están ahorrando eso Está bien De chocorroles diarios Se te va una lana Sí O sea Yo era godines Y yo soy una gorda profesional Y bajaba ¿Quieren algo del Oxxo? Y dices Hay unas papitas Hay bueno Para el rato Unos chocorroles Hay bueno Y una coca de una vez Hay un boy Hay aquí estas muecas Y ya De repente pagas 56 pesos Diario 70 baros Ay sí Sin problema Ahí acumula mis puntos Para luego comprar Mis chocorroles Con puntos Y luego ya Ya tienes quincena Y aparte te lo estás chingando Y qué asco Los que se gastan ¿Cuánto en sus cigarros? Casi 60 pesos Cómo puede Qué horror Qué horror Si yo O sea Si no fumaran Ya tendrían un Ferrari Y yo he tragado chocorrol Y yo he tragado chocorrol Completamente Pero real Estamos ahorrando Venga Forza México Uno no se da cuenta La cantidad de chocorrol Que regala Imagínate que un día Es que de repente Yo pienso en esto Porque soy un neurótico De mierda Como tú Tú eres neurótica Muy contenida Ana Julia Me sorprende Muy contenida Estaba pensando eso Y que me desperté En tu nivel de neurosis contenida Como que eres esa persona Que Por más que Alguien le venga tosiendo En el pasaje 40 minutos No vas Ajá Exacto Vas a decir Ahorita lo saco En el escenario Sí Ahorita llevo al escenario A hablar de eso Y probablemente yo Si me O me cambio de lugar Y le pare una jeta O tiene un comentario Y tu neurosis es como Ahorita Ahorita van a ver No mire Ya me la estoy guardando Sí Es como Como cuando estás acumulando El poder en un videojuego Que de repente Es así Así soy yo Me disculpo con toda la gente Que ha visto Mi verdadera identidad Este Que en realidad Creo que solo ha sido Mi familia Este Me disculpo con ellos La Ana Julia Como Flanders Cuando se enoja O sea Toda la era contenida La suelta Exacto Sí De hecho Yo creo que La única persona Que solía tener El superpoder De encenderme O sea De en ira En segundos Era mi hermano Pero pues Los hermanos Siempre tienen ese superpoder ¿No? O no sabes por qué De repente los odias Ahorita ya no Ahorita ya nos llevamos muy bien Porque ya no vivimos juntos Exacto Eso es muy cierto Ahorita Mira Está con nosotros El doctor Lamoglia Que justo nos va a platicar de eso Lamoglia y la familia Justo es una época En la que probablemente Existen muchas tensiones En las familias Porque se encuentran Compartidos los espacios naturales Es decir Si usted tiene cuatro hijos Que están compartiendo Una sala de tele Estamos hablando De cuatro cabezas distintas Estamos hablando De cuatro mundos distintos Estamos hablando De cuatro preferencias distintas Uno va a querer ver Bojack Horseman Otro va a querer ver Orange is the New Black Otro va a querer ver Un documental Otro va a querer ver Venga la alegría ¿Qué va a suceder En este encuentro De cuatro mentes distintas Que traen un propósito Distinto cada uno Pero todos lo están persiguiendo Todo va a terminar En un pleito Gritos E incluso a veces El golpeo de control Que es algo que está sucediendo Durante el coronavirus Que es El aventado de control Completamente real ¿Qué dices tú Patty Kelly? ¿Se llama Patty Kelly? No me acuerdo Claro que sí doctor Yo estoy completamente Acuo con usted Hay ira contenida Que no estamos sacando En los lugares sociales Que no estamos sacando En el trabajo En la escuela Y sale pues evidentemente En la familia En la familia Que es gente ya de confianza Y agredimos Herimos Y mutilamos Así ¿Qué más quiere decir Más palabras Pero siempre está viendo De los pedos Al doctor La moglia Siempre se los está Oliendo los pedos Extendiendo Porque además Mucha de esa violencia El doctor La moglia ya tiene 96 años Entonces hay cosas raras Mucha de esa violencia Incluso se llega a justificar Cuando viene de parte De un hombre Hacia una mujer ¿Qué quiero decir? No solo es entre hermanos Está de repente Justificado Que un sujeto Aviente un control A su esposa ¿Verdad Betty? Sí, claro Vámonos a corte Mejor Antes de que metan Al doctor A la cárcel Antes de que cancelen Al doctor Ramón La moglia Bájale dos rayitas Por favor Sí Pues es que claro Uno a veces Pues tiene ganas De lanzar Un objeto No sé Una botella Una botella Cuando la mujer No está haciendo Sus tareas ¿No? Como si no está Trapeando Se tiene que comprender Que es el matrimonio Y pasa uno Mucho tiempo Con esa persona Y por eso Dan ganas De repente De revertir De un cartón De cervezas Completo En la cabeza Doctor Ramón Le apárele A su pedo Ya Ya basta doctor Pero eso sí Muy sereno Muy sereno Siempre Sin perder el control Diciendo cosas horribles Oye Para los Para los idiotas Que estén aquí Y no te ubiquen ¿Cómo se encuentra Tu especial? Entramos a Netflix Entran a Netflix Ponen Zona Rosa Se escribe con Z Digo Por si hay alguna Ahí dispensó Por si 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 no saben Escribir Zona Entonces pues igual No lo vean ¿No? Pero bueno Zona Rosa Y ahí lo buscan Y yo soy el episodio Número 2 Son 15 minutitos De stand up Y pues ahí lo pueden ver Que Me consta que ¿Cuánto? Originalmente ¿Cuánto grabaste? Como 25 ¿Verdad? 20 y tantos Ajá Ay me consta Que esos 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 Minutos Cómo Cómo costaron Cómo costaron Sí Yo también Este Cuando vi el final Bueno por cierto También hay otros Tres comediantes Ray Contreras Pablo L. Morán Y Manuna Ahí se les pueden echar Todo el especial Este Pero sí Cuando yo vi el final Dije Ay me cortaron este chiste Pero también entiendo Que tenían que caber En 15 minutos Tenían que caber En 15 minutos Pero lo importante Es que sabemos Que por sentido común Esto es sentido común Eventualmente Te van a dar un especial Y por eso Yo no te he invitado Te rogamos señor Por eso Yo te quería Tenía muchas ganas De invitarte a Ñam Ñam Cuando sacaste Ese especial Pero dije Prefiero Un Ñam Ñam En vez Prefiero En vez de presentarle A la gente A Ana Julia Ñam Ñam Y que digan Prefiero Que cuando salgas De Ñam Ñam Sea como cuando Presento a Simba ¿Sabes? De que Y todos de que No mames Por fin a Ana Julia Ñam Ñam Entonces Justo después De que saques Tu hora Cuando la gente Vea tu hora Se va a ver loca Y se va a dar cuenta Que es la mejor Comediante de este país Oye muchas gracias Ahí es cuando ¿A poco el muchacho Es lesbiana? Sí Habrá muchas sorpresas Ahí empieza la comedia Ahí es cuando Pues ni das risa Porque pareces hombre Y yo sí Bueno ahí empieza La comedia Tienes además Me consta Unos puntos de vista Bastante finos Y precisos Sobre la comedia Oye muchas gracias Por cierto en ese especial Hablo ahí algo Del reggaetón Que es yo creo que Mi chiste favorito Hasta ahora O sea mío pues Sí sí Digno Digno Si están en contra Del reggaetón Escuchen el especial Y ahí pues Se los estoy debatiendo Un poquito Y sepan que es chiste Sepan que es chiste Ana Julia no odia el reggaetón Si le ponen a Ana Julia El reggaetón La va a bailar No está peleada con ella No está peleada con ella Sí sí Exactamente Es que esto Lo estoy cerrando Porque no sé en qué momento Se va a cortar Se corta a la hora Y no sé bien bien Ahora lo reempecé Y no me gustaría Que se cortara Tan linda conversación Ok muy bien De manera bruta ¿Qué más ¿Qué más falta? Te extraño caray Extraño los bocos Extraño Extraño los bocos Podemos completar cara ¿Quieres que te pinte el pelo de...? Claro ¿Me pintes el pelo? O sea ¿Quieres que lo hagamos al revés? O sea para que tengas el pelo... Ay güey Ahí está Ahí está El Richie Julia Toma el screenshot amigos Que aparte tiene doble ceja Ahí está ya Si no salía con cuatro cejas El lograr el pelo azul Lo ve un poco más difícil Porque cuando giras cámara Es un problema Pero no perdemos la intentando Es difícil Le digo que es un pedo Es un pedo Está difícil Ahí está ¡Ay güey! ¡Ea! ¡Ea! ¡Se logró amigos! Me parezco al... ¿Cómo se llama el que está en las víctimas del Doctor Cerebro? ¡A la bulón! Me parecía a la bulón A la bulón A la bulón Me parecía muy específica Pero me parecía a la bulón A la bulón o a fenomenoide Pero mira hay algo así Oye tú que haces comedia Te va a divertir mucho Y aprovecho para recomendarse a lo que entraron El especial del Mark Twain Prize De Dave Chappelle Mark Twain es un comedia muy famoso en Estados Unidos Que lo que hacen es que dan un premio a su nombre Y es el mayor reconocimiento en comedia Y Dave Chappelle es la persona más joven en recibirla ¡Guau! Entonces está... Está en Netflix y ampliamente recomendado Lo voy a ver ahora que tenga tiempo Déjame oscite Déjame acomodar mi agenda Y me hago un espacio Mira deja Coloco el título para los que tengan la duda Ahí está Mark Twain Prize Dave Chappelle Lo voy a dar No hombre Tiene unos invitados Y unos speeches de comedia Densos Densos Eres un gran recomendador de comedia Una vez me recomendaste el de Doc Stanhope Donde dice que ayudó a suicidarse a su mamá ¡Qué joya de especial! Que creo que ya ni siquiera está en Netflix Ya no está en Netflix No sé por qué No Pues porque ayudó a suicidarse a su mamá ¿Por qué? Ay pues qué mamada Pues qué mamada No eran chistes No y le pregunté en Twitter Y nomás le dio like Entonces chance en Netflix Estados Unidos sigue estando Ah tal vez puede ser Algún día No lo sabremos nunca Le preguntaré en persona Oye Qué bonito Ojalá Sabes que te quiero y te admiro muchísimo Sabes que eres mi comedante Favorita de este país Muchas muchas gracias Espero verte pronto Y espero verte en especial Sobre una tarima Gracias por descubrirme Y por decirle al mundo que existo Tú eres mi padrino de la comedia No Uno no descubre Uno nomás guía el talento hacia ¡Ey! ¡Morra! ¡Era por acá! A lo que voy es que si no lo hacía Yo eventualmente iba a hacerlo alguien Ana Julia Entonces no te sientas asombrada De que yo te haya tirado el paro en ese momento Porque a los dos meses hubiera aparecido alguien más Puede ser Puede ser Pero estoy agradecida que hayas sido tú Me siento feliz con eso Te quiero, te admiro Te quiero, te admiro Te mando un beso Pásame bien en esta cuarentena Tu pelo azul se ve Divino, precioso Y Si me estás alimentando bien Yo me estoy alimentando de la chingada Yo eso mismo Pero bueno, mira Que tendremos un nuevo Richie Todo bien Nada que no se pueda volver a bajar Ahí te ves Bye ¡Gracias!